Ahí le pega dentro Vale, eso, eso, eso Es ilegal Eso es ilegal, ¿por qué me paras Cuando le estoy pegando? Eso Es ilegal, tú no puedes pegar A alguien con la palma de la mano, hace mucho ¡Bum! Esto es ilegal Esto no se puede hacer Es ilegal, lo has hecho antes y lo has vuelto a hacer Si te paran, no pasa nada Normas adaptadas Si el árbitro considera Que puede salvar la situación Te puede limpiar y el combate puede seguir Lo va a hacer Él es un árbitro profesional En profesional y en amateur Se actúa de diferente forma En amateur se para, te llevan al médico Y Momo ya se le hubiese acabado el combate Ya, ya es ya Porque no para la hemorragia Entonces el árbitro está ayudando a Momo A mí la peli del árbitro me está perjudicando No me vale Y me cabreo